Los gobiernos de la transformación trabajan por tu movilidad. Hoy se encuentra en proceso la modernización de la carretera a San Francisco de la Sierra como parte del Plan Integral para el Bienestar de Mulegé, que impulsó el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con una inversión de más de 50 millones de pesos. Y para beneficio de nuestras comunidades en la zona norte, rehabilitamos y adquirimos maquinaria para el mantenimiento de los caminos rurales por más de 9 millones de pesos. Con acciones como estas, trabajamos para garantizar tu seguridad y movilidad. Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos une.